El IBEX ha cerrado con caídas superiores al 1,2% y en los 8.275 puntos en una jornada en la que Inditex e Indra han sido las protagonistas. Por un lado, la matriz de Zara ha presentado unas cuentas de récord en el tercer trimestre. Pese a ello, ha sido el penúltimo valor del selectivo con caídas superiores al 5%. Por otro lado, Indra se ha hundido más de un 11% después de que Alba saliera de su capital social al vender sus acciones a Sapa. Todo ello en el día en el que se ha dado a conocer la inflación de España, en noviembre, que ha escalado al 5,5%. La más alta desde 1992 en el resto de parques europeos han cerrado con ligeras subidas y con un ojo puesto en las conclusiones de la Reserva Federal, que se darán a conocer a partir de las 8 de la tarde hora española. Sobre la mesa la aceleración de su tuppering que podría terminar en marzo o incluso en febrero, según algunos analistas. Precisamente al otro lado del Atlántico esperan la comparecencia de Jerome Powell, el presidente del Banco Central Americano, en rojo y con el Nasdaq como el índice que más cae. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!